Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la giro, ponía me ña Sé que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te estás cortando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, esa demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te estás cortando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, esa demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene en el M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere ser casi gada Pero pa' ella siempre estoy listo Él le compra la ropa pero yo la debito Primero te hago el amor Paloneo en la escuela pa' que entre calor La roda en la cinto y con el cinto le voy a dar Yo soy porque me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Tú no andabas buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, esa demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te estás portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, esa demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te meto envenido si no te me vas a escapar Conocer a mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque Porque yo soy tu turrito